y autocriticarnos como debemos hacer siempre los revolucionarios que no hemos logrado sacarle la máxima potencia a lo que la revolución ha hecho para una agricultura que nos permita la soberanía alimentaria y ese tiene que ser otro de los temas central mucho más allá de todos los temas de este consejo presidencial de campesinos, campesinas, productores pescadores y pescadores, tiene que salir definitivamente el compromiso de que en cualquiera que sean las condiciones nosotros tenemos que producir los alimentos no hay excusa para no producirlo es una necesidad para el país para romper la guerra económica que nosotros elevemos, como dice el programa de la patria el máximo potencial que no había hace 16 o 17 años hoy hay un potencial, hay una infraestructura hay plantas de leche pero que necesitan leche para producir ¿hasta cuándo vamos a dilatar eso? ¿hasta cuándo nosotros vamos a permitir que la gran inversión que se ha hecho para potenciar la producción de leche termine no en las plantas de leche socialistas si no termine del otro lado de la frontera y en los privados o en el mercado especulativo de los derivados lácteos porque aquí se habla mucho de que no hay leche a la creación de leche que se ha hecho muchas gracias muchas gracias gracias o en el mercado